La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude tú, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Venzate el honor, balanza grande la locura Morena cintura de me un lado, que en pa' vida verder Yo pezzo en licencio, balanza grande la locura Morena cintura de me un lado, que en pa' vida verder Hoy, 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 es para quebrar, con tu, vamos a danzar, con tu, hoy, 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 si ya amores, no lo irás, ven a danzar, con tu, hoy, 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 danza, con tu, me canico ahora, que tú solo empiezas, pruebe la cabeza. Lanzar Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Lanzar Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Lanzar Kuduro, balanza te hamas locuras, muere la estrella a mi lado, y que va a ficar esperado Quiero ver ese futuro, balanza te hamas locuras, muere la estrella a mi lado, y que va a ficar esperado Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal!